Tiene la palabra el congresista Miguel Torres. Gracias, presidente. Saludando, por supuesto, la presencia del ministro y de todo su equipo el día de hoy en esta comisión. Y yo quisiera, presidente, y a través de usted al ministro, hacer algunas observaciones, ¿no? Yo discrepo con Víctor Andrés García Velahunde. A mí sí me gusta ver un ministro flemático, tranquilo, porque si no ya me preocupo ya. Ya tenemos bastante con a veces una cabeza de gobierno que se guía, creo que para más de uno es obvio, por el tema de las encuestas, y que caen apasionamientos que no es bueno. Pero sí me gusta ver un ministro de Economía técnico que más allá de la agenda política tenga una mirada de horizonte un poco o bastante más clara. Creo que el día de hoy tenemos un mensaje claro, ministro, a través de la presidencia. ¿Se ha dado cuenta quiénes faltan? Es un mensaje claro. Hay quienes creemos en el modelo y hay quienes no creen en el modelo. Pero no creo que esto sea coincidencia. Normalmente tenemos la asistencia a la presencia de la izquierda. El día de hoy no está. Y claro, no está porque, tal como lo han señalado otros congresistas, seamos sinceros, ellos están jugando al quiebre. Al quiebre del gobierno. Y cuando me refiero al gobierno, me refiero a todo el sistema. Porque sospecho que ellos lo que quieren no es un adelanto de elecciones para renovar caras. Ellos lo que quieren es una nueva constitución. Y eso, un nuevo modelo. Y eso tenemos que decirlo claro y contundente. Y creo que en el Perú las cosas están bastante claras. Sabemos qué es lo que significaba ese modelo en el pasado. Y sabemos que, no obstante toda la bubia política que pueda existir, el modelo presente es bastante mejor. Qué bueno, Ministro, a través de la presidencia, y esto sí lo tengo que reconocer y enaltecer, que usted haya pasado a formar parte de los sinceros ministros de Economía y Finanzas que reconocen que puede haber bubia, que puede haber política, que puede haber discusión, pero que el Congreso, sobre todo con la cartera del Ministerio de Economía y Finanzas, ha colaborado. Lo escuchamos al primer Ministro de Pedro Pablo Kuczynski, decirlo hace algunos días. De manera privada y reservada, hemos podido conversar con algunos otros ex-ministros, claro. No quieren exponerse, lo entendemos por completo. Y ahora escuchar al Ministro de Economía y Finanzas actual, reconocer idealgamente que el Congreso les ha dado facultades para emitir decretos legislativos. Y creo que puede dar fe, Ministro, de que hemos tratado de hacer lo máximo posible para que la gran cantidad de decretos legislativos sean entendidos dentro del marco constitucional otorgado y con una interpretación lo más amplia posible para declarar su constitucionalidad. Creo que demuestra ese ánimo de colaboración, quitando el tono político. Creo que vamos a entrar en una etapa de unos meses en los cuales nos va a ayudar a reflexionar un poquito y a recordar que cada año el Congreso de la República ha apoyado en la elaboración del presupuesto. Claro, algunos nos dirán, pues que lo tienen que hacer. No, no es así. Miremos un poquito al norte, bastante más al norte en Estados Unidos, cómo son las cosas. ¿Y acaso le dicen al Parlamento allá que hay un obstruccionismo radical cuando no llegan a un entendimiento con el presupuesto? Yo veo un comportamiento muy distinto acá en el Congreso. O quizás, yo me quedo sorprendido porque siento que ha sido bastante mezquino. No sé si la palabra es muy fuerte, pero creo que lo representa el hecho de que hace algunas semanas el Presidente de la República, no sé si en el calor de los Panamericanos, básicamente se burlaba del Parlamento y le decía, ahí está pues, ¿no? Mira pues, mira que bien ha salido. ¿Y quiénes no querían? ¿Quiénes criticaban? Y la verdad, Ministro, es que yo me sentí ofendido. No porque desconozca que se haya criticado. Por supuesto que lo hicimos. Y creo que menos mal que lo hicimos. Porque eso ayudó a que las cosas avancen. Y no solamente por la crítica. Ministro, si mi memoria no me está fallando a través de la Presidencia, no es una, no son dos, son cinco normas que el Congreso de la República vio en materia económica para el tema de los Panamericanos. ¿Y hace poco uno? Cinco. Y veo a un Presidente de la República diciendo, ¿Aven? Miren, qué bonito salió y todos ustedes estaban opuestos. No, eso es mezquindad. Me encanta ver este Ministro a través de la Presidencia que ha traído un plan hasta el 2021. No sé si es la conversación de ayer. No sé si es que hay una vena de respeto constitucional muy marcada en usted. No sé si es que es más bien una vena técnica que dice, bueno, acá hay, así como hay una alternativa de que esto se recorte inconstitucional para muchísimos y también existe una posibilidad que vayamos hasta el 2021. Me parece excelente que nos haya traído hasta el 2021. Creo que hubiera sido una ofensa terrible que nos hubiera traído hasta el 2020 asumiendo cosas que todavía no han sido decididas. Me encanta ver temas que son fundamentales y que creo que las personas que estamos sentadas acá más algunos otros agrupaciones lo tenemos claro. tema laboral tema tributario sabemos que ustedes tanto ustedes como nosotros estamos trabajando en base a propuestas de gente técnica que ha presentado algo sumamente interesante respecto a la reducción de regímenes especiales hemos entrado en un momento en el cual el régimen tributario ya colapsó y ya lo hemos dicho más de una vez los grandes ya conocen los vacíos y los pequeños están recontra mareados hay tantos regímenes hay tantas obligaciones que es imposible de cumplir creo que si estamos sintonizados en ese sentido de que acá tenemos que hacer una nueva etapa en lo que se refiere a la reforma tributaria si me gustaría conocer en ese sentido por ejemplo este que efectos tiene el tema del comprobante de pago electrónico o estas campañas en las cuales hay algún tipo de incentivo para poder pedir comprobantes de pago y si eso está calando en la población me encanta escucharlo del tema de la ley forestal se lo escuché también al premier el 28 de julio pero lo que si siento es una ausencia en ambos discursos del tema de la norma de promoción del sector agrario yo se lo pregunté hace un año creo y usted fue contundente yo tuve mis dudas no sabía cuál era la posición del nuevo ministro economía y finanzas y me dijo no esa norma tiene resultados positivos tenemos que apoyarla y por qué lo conecto con el tema forestal porque algo en nuestro país está pasando y es muy importante y es que nuestros agricultores están viendo en el tema forestal un sistema de pensiones un sistema previsional y creo que nosotros tenemos que apoyar eso al máximo es una locura por ejemplo tener una norma de promoción del sector agrario que excluye el tema forestal claro si lo vamos a solucionar con una ley especial enhorabuena pero lo cierto es que en el congreso tenemos que empezar a levantar la voz los que necesitamos que la agenda técnica avance nosotros sabemos que por alguna razón extraña las normas de promoción del sector agrario nunca fue agendado y eso es algo que está desde hace meses pendiente de entrar en el pleno no nos explicamos cómo una norma tan importante no ha sido debatida ni siquiera estoy diciendo aprobada porque yo sé que va a haber un debate un debate ideológico seguramente con nuestros compañeros ausentes el día de hoy pero un debate finalmente y creo que es importante porque esa es la agenda que muchos estamos reclamando me preocupa ahora por impuesto y me preocupa ahora por impuesto porque creo que las metas están muy lejos de ser alcanzadas este año y me preocupo porque es un sistema como todo perfectible pero que tiene una característica bastante interesante evita en gran medida el tema de la corrupción no es casualidad que Odebrecht nunca quisiera hacer obra por impuesto hay alguna razón que una empresa tan grande nunca quisiera meterse a un tema como es nuevamente termina con una reflexión quien quiere el quiebre del sistema ministro a través de la presidencia yo creo que usted tiene acá varios partidos varios congresistas que si estamos listos para poder avanzar con la agenda técnica yo creo que la población se merece esa agenda técnica sí el tema judicial ha sido importante el tema político tengo algunos reparos pero también hemos ayudado lo máximo posible para que este pueda avanzar pero todos esos esfuerzos para serle sincero ministro a través de la presidencia han tenido un objetivo claro para algunos de nosotros y es ok tema judicial perfecto tema político avanzamos pero ya lleguemos a la agenda técnica no podemos más y usted dijo una frase que me llamó la atención ya la perdí pero era una frase referida a los cambios este que pueden afectar o que pueden generar los no 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 la este 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 trasladar de un gobierno subregional o subnacional a otro cuando hay elecciones o sea la caída que puede haber los problemas que pueden haber porque claro y todos lo vivimos o sea nueva autoridad tiene que volver a empezar de cero tiene que empezar a plantearse una nueva política un nuevo plan y la pregunta es eso no pasa también con el gobierno nacional yo sospecho que sí y sospecho que el efecto es bastante más grande yo sé tenemos que dar tranquilidad a la a la a la población pero tampoco podemos alejarnos tanto de de la realidad o sea seamos sinceros un cambio de gobierno un cambio de ejecutivo de legislativo va a generar un impacto tenemos esa alternativa y también hay la otra la otra es terminemos de discutir el tema político y sigamos avanzando porque acá yo estoy convencido que hay gente que quiere hacerlo gracias presidente muchas gracias congresista Miguel Torres tiene la palabra congresista Jorge Castro buenos días señor presidente buenos días señor ministro colegas congresistas creo que este tema que nos ha traído el ministro es capital para seguir avanzando pero aquí quedan varias cosas primero creo que ha reconocido que estamos entrampados con el ingreso medio y no solamente eso porque también estamos cayendo en la trampa de la pobreza muchísimos de nuestros habitantes del Perú han retrocedido hemos retrocedido en términos prácticos y también estadísticos y hay muchísimos que han ingresado ya nuevamente a ser nuevamente pobres porque estadísticamente siempre estaban en el límite justamente con un sol más los habían colocado de tal manera que ya las estadísticas terminaban respetándolos como que tuvieran ingresos medios y eso no era suficiente definitivamente eso lo reconoce lo ha reconocido prácticamente el ministro a través de su exposición segundo aspecto la competitividad no es de un solo sector la competitividad es un aspecto que engloba a los dos sectores al sector público y al sector privado en esos términos los privados los que hemos trabajado en el sector privado durante muchas décadas todos los días reducimos costos buscamos la última tecnología etcétera etcétera y eso lo hacen también las empresas las propias empresas mineras que hoy somos tan apologistas de ellos porque el inversionista extranjero en el sector minero tiene que tener la última tecnología porque caso contrario ¿dónde vende sus metales? en Londres y entra a una alta competencia ¿no es cierto? o sea es por naturaleza en sí mismo señor ministro que ellos tienen que utilizar la última tecnología inclusive hasta eluden en muchos de ellos eluden los costos ambientales que también el propio gobierno lo ha dejado pasar los diferentes gobiernos y este también por supuesto ¿para qué? para ellos tener mayores posibilidades margen mayores niveles de ganancia como también asimismo las leyes las leyes de los minerales explotarlas pues con lo más bajo posible de tal manera que les permitan mayores mayores posibilidades en el mercado internacional pero que lo que está pasando aquí es el sector público si nosotros no entramos también en un nivel de competitividad o apuntamos en esa dirección con el sector público nosotros nos estamos viendo aquí simplemente en el congreso que tenemos tres mil trabajadores y por qué no vemos en los otros ministerios a ver y si son competitivos si tienen el mínimo si quieren el estándar mínimo como profesionales para desempeñar los cargos y el problema está ahí esto no es de ahora esto lo hemos hablado nosotros a través de las cámaras de comercio en un momento que éramos asesores de una cámara hace más de 20 años el sector público no le interesa hacer la reforma del estado tampoco y ese es el drama del país o sea la competitividad no la vamos a lograr si el sector público no hace y no trabaja en ese sentido y el problema y el problema adicional a esto quiero una pregunta que seguramente no me la va a responder el ministro pero donde el propio ministro lo hemos escuchado varias veces y mucho más todavía el presidente de la república cuando habla que este congreso es obstruccionista y yo no lo veo así lo veo desde el otro ángulo desde el sector privado quisiéramos tener un congreso porque el congreso debería fiscalizar ¿fiscalizamos a los ministerios? no y tienen miedo de ir que nosotros vayamos a fiscalizar a cada uno de ellos hemos debido en nuestra labor como congresistas y hemos dejado ausente esa tarea porque si comenzamos a revisar a los ministerios estoy seguro que sale el 50% simplemente de personas que no están calificadas para los cargos y simplemente por clientelaje político están ahí y que no producen nada y producen menos inclusive que los propios congresistas o los propios miembros que trabajan en el congreso de los que nos acusan todos los días es el drama del país ¿tenemos muchos ministerios? sí, tenemos muchos ministerios ¿dónde está la reforma del estado? solamente para ponerle un parámetro del cual conocemos muy bien señor ministro en Estados Unidos que maneja hasta el último temblor que hay en la tierra tienes el instituto geológico de los Estados Unidos que tiene el instituto geofísico bajo su mando la ANA etcétera aquí no cada institución es autónoma y le creamos una institución para el amigo que llevó a la presidencia o lo apoyó a la candidatura presidencial le creas un instituto imagínense ustedes un tremendo el servicio vuelvo a repetir el servicio geológico de los Estados Unidos revísenlo usted ¿qué tiene bajo su mando? es uno solo y tiene monitoreado a todo el mundo nosotros no monitoreamos a nadie sin embargo tenemos infinidad de instituciones el servicio tenemos el instituto de geología y minería tenemos el instituto de geofísico tenemos la ANA cada una entidad autónoma que cada uno hace lo que quiere y no hay interconexión ni siquiera intercambian datos y cuando uno quiere los datos los mismos datos los recibe en el lugar A en el lugar B y en el lugar C de igual forma señor ministro aquí tenemos jurado nacional de elecciones tenemos la OMP y tenemos también la renie si usted va a Chile que tan chileneros son solamente tiene dos organismos que nuclean todo eso ¿y por qué? porque tenemos que seguir manteniendo esa burocracia de alto nivel con altos sueldos por eso que decimos tenemos que liberar recursos señor ministro para mejorar los niveles de pobreza por eso es que ya vamos a analizar en el presupuesto de la república se enfrentar nosotros hemos manifestado en N oportunidades que está mal estructurado porque no hemos hecho la reforma del estado que es lo que se necesita hacer ¿quién nos ha dicho que necesitamos nosotros necesitamos 19 ministerios? ¿por qué a alguien se le ocurrió? ¿han hecho un estudio para ver eso? no ¿necesitamos tal cantidad de entidades autónomas? tampoco sino simplemente porque hoy día yo llegué con el amanecí con un malhumorado de repente los bajo que sean 5 ministerios y si llegué de buena gente como lo vi a mi amigo o a mi amiguita hagamos un ministerio para la amiga o para el amigo eso es lo que tenemos que hacer señor ministro porque caso contrario los niveles de pobreza la inversión pública es muy baja si bien es cierto tenemos y usted lo conoce perfectamente en los últimos nos ha hablado de la agenda de competitividad que estamos absolutamente de acuerdo el Perú no va a poder desarrollar si no entramos en ese plano pero el problema por ejemplo de la infraestructura vial que se necesita más de 100 mil entre 100 mil como mínimo 100 mil millones de soles lo hemos tenido hasta por gusto y no hemos avanzado gran cosa que nos garantiza que con este plancito vamos a avanzarlo y vamos a cifras concretas en los últimos 12 años el presupuesto de la república revisemos los señores ha superado los 500 mil millones de dólares en los últimos 12 años revisemos las cifras tenemos un banco central que tampoco hace ese tipo de análisis entonces y tenemos nos decimos que somos los mejores del mundo claro es fácil ser los mejores del mundo cuando a la gente la tienes pisoteada los niveles de pobreza son muy altos y no estamos hablando de que las estadísticas que están respetando el problema que ese nivel incluso tenemos que adecuar no solamente las estadísticas sino los niveles de ingreso a nuestra realidad concreta porque si tú recibes menos de 10 soles diarios ya no estás en la cuestión de pobreza si recibes más de 10 soles así en términos prácticos de repente el ministro me dice son 11 correcto ya no importa lo ajustamos a 11 o 12 pero ese es pues la verdad que es pobre pues es la verdad que estamos llevándonos con estadísticas de país africano lógicamente pues así no vamos a llegar nunca hacia adelante los niveles con los que se está midiendo aquí la economía es necesario también ajustarlo señor señor ministro ahora por otro lado cuando se habla hablábamos del obstrucionismo yo quisiera que no me vuelvo a insistir porque no nos va a responder esto ni el propio presidente de la república como es nosotros señores aquí nos presentan un presupuesto y nosotros a pies justillas los aprobamos nos presentan otras como están acostumbrados a las adendas en el sector privado de igual forma aquí también nos salen con otro a medio año nos salen con unas nuevas propuestas de ley y las modificaciones nadie de los congresistas dice nada o sea ¿en qué obstrucción? porque en el fondo obstrucciones será para hacer algunos escandaletes de un lado o del otro pero no el caso concreto lo que necesita el país son cosas en términos de política fiscal y política monetaria ¿quién maneja esto? es el presidente de la república y es el propio ministro de economía que ha venido acá y con todo respeto que se merece por supuesto tenemos que aclararle que aquí nadie lo ha obstruido de ninguna manera inclusive cuando hemos hecho las apreciaciones en torno al presupuesto presupuesto público que trabajamos más de 40 años en presupuestos y lamentablemente vemos que los presupuestos están absolutamente inflados en cada uno y lamentablemente no se logran los objetivos si no tenemos nosotros la capacidad señor presidente por su intermedio para nosotros hacer los ajustes correspondientes en cada uno de los sectores no podemos seguir hablando de competitividad la competitividad es vuelvo a repetir si bien es cierto la competitividad la tenemos que ver a nivel macro etcétera pero hay unos el sector privado nos consta trata de ajustar todos los días y trata de contratar aunque sea a veces con menos de lo que debería pagarle a una persona como debería ser lo más conveniente trata de conseguir al más calificado y hacerlo trabajar hasta por gusto inclusive para más competitivo no puede sacarle no le puede ajustar más el sector privado porque si vamos por esa tarea de que pensamos que el sector privado es el que está ya tendríamos que descender a nivel de países africanos de tal manera puede estrujarlos hasta sacar la última gota de sangre y eso no es el tema el problema es que el sector público no está cumpliendo y eso parte desde el propio presidente de la república por ejemplo el palacio de gobierno cuánto nos dicen todos los días nos sacan a nosotros que gastamos 400, 500 millones veamos cuánto gasta el palacio de gobierno nada más también el ministro yo creo que si actúa con rectitud también debe decir al presidente de la república no puede gastar esto y debe ser el primero que debe gastar lo mínimo posible y eso bueno en fin vamos a ser de repente muy abundantes pero el tema aquí este quiero que se tome en cuenta señor señor ministro a través del presidente de la comisión de que necesitamos la reforma del estado ya no podemos nosotros resistir más en este sentido y como nos gusta tanto hablar o tenemos hasta asesores argentinos en este caso Argentina no puede ser buen ejemplo de trabajo pero porque aquí en el Perú hay gente muy buena de alta calificación y hay que ser muy sincero porque las empresas mineras aquí las grandes transnacionales contratan trabajadores peruanos inclusive de otros países también pero contratan trabajadores peruanos ingenieros de aquí y que hacen muy bien su trabajo sin embargo están prácticamente excluidos de cualquier actividad en el sector estatal que podrían estar brindando mucho de su experiencia y de su conocimiento por supuesto pero quiero finalizar señor simplemente en lo siguiente también la competitividad no puede alcanzarse en la medida que hayan conflictos sociales o es bastante complicado porque lógicamente en un ambiente enrarecido es bastante complicado alcanzar niveles de competitividad pero ¿dónde se dan estos? ¿y por qué hay que comenzar a darse cuenta por qué se dan estos? hemos escuchado algunas versiones también que dicen el problema es de modelo miren hay que tener en cuenta que hasta Estados Unidos en este caso Donald Trump está protegiendo su propia economía eso no significa ir a un modelo de tipo proteccionista señor ministro pero es necesario hacer ajustes en determinadas circunstancias miren los problemas que hemos tenido por ejemplo el exceso de inmigración venezolana se aperturó y ahora ocasiona problemas en nuestra propia economía ¿qué han hecho los chilenos? por ejemplo que tantos asesores han tenido aquí han limitado también el acceso ¿no es cierto? entonces las medidas tienen que tomarse de manera adecuada en el momento oportuno y justamente la competitividad se mide en función de eso hay momentos en que tú puedes abrir el caño y hay otros momentos que tienes que saber cerrarlo pero ¿qué pasa en nuestra economía? todo parece plano el mismo gasto que hacemos nosotros a través del del gobierno lo seguimos haciendo de manera permanente e incluso en situaciones como hoy que está hay una contracción en la economía seguimos gastando esto y mucho más vamos a tener que observar en el próximo presupuesto los gastos corrientes a cuánto se han inflado y sobre todo en los últimos 10 años estos se han duplicado y se han triplicado incluso el gasto corriente o sea lo que queda para inversión pública es muy poco y eso es lo que también tiene que ir merituándose debidamente yo estoy absolutamente convencido señor ministro a través de la presidencia que usted conoce perfectamente el problema pero de repente hay una hay algunas manos porque no quieren trabajar en esa dirección ¿no? y solamente han comenzado a pensar de que el congreso es el gran obstruccionista el gran problema del país lo cual yo particularmente si hubiera sido presidente o fuera ministro quisiera tener un parlamento que no me observe nada y eso es lo que pasa con este congreso nosotros no observamos realmente lo que deberíamos hacer yo le digo particularmente a ver los gobiernos regionales donde también se va la plata aparte de las instituciones hablamos de los ministerios es un tema pero también los propios gobiernos regionales y en los gobiernos locales la plata también se desaparece y se hace humo y lamentablemente es problema de que no hay una debida estructuración del estado perdón señor señor ministro señor presidente es que tenemos cierta experiencia nosotros no estamos hablando en gaseoso también hay en el los únicos y tengo que repetirlo aquí en el caso de la cual somos representantes nosotros hemos hemos hecho la investigación contra dos ex alcaldes y han ido a la cárcel y un gobernador regional también de igual forma y eso ojalá que la gente porque nos nos piden en el resto del país porque no se hace lo mismo y es lo que hay que hacer pero ahora también tenemos que tener la gran posibilidad de trabajar en los ministerios pues fiscalización en los ministerios para eliminar las consultorías no eliminarlas pero que el que se gane su plata que sea el con el sudor de su frente y que no sea solamente por favoritismo señor presidente no se moleste señor presidente pero nos gustaría conversar ampliamente con el propio ministro en algún momento porque tenemos mucho que decir y debidamente fundamentado desde el punto de vista teórico como también práctico señor presidente muchas gracias no se moleste señor este Dávila muchas gracias congresista Castro no es eso sino que el ministro está en consejo de ministros y comprendemos el tiempo es el peor enemigo tiene la palabra el congresista Edwin Vergara gracias presidente saludar al ministro y al equipo y al equipo que lo acompaña luego de la clase diagnóstico de realidad nacional del congresista Castro voy a ser claro voy a tratar de ser lo más conciso presidente tuve la oportunidad de tener información de la página amigable del MEP referido a que si el gobierno de de Chiclayo tenía o no tenía presupuesto la verdad es que nos da esta pena ministro de que ahora hay recursos como bien lo ha dicho en los últimos 20 años se creció hay dinero tenemos recursos la pregunta es cuál es la calidad del gasto que estamos haciendo o sea si tenemos recursos ya esto es de locos cómo es posible que aparte de los problemas que tienen las familias niñas que van embarazadas niños que nacen de manera prematura cómo es posible que mueran por falta de incubadoras y lo peor de todo es que tenemos los recursos ministro lamentablemente ministro nuestros gobiernos regionales cuando se hizo la descentralización no 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 los hemos acompañado no tienen el capital humano que haga efectivo eso y además tienen un ingrediente de corrupción en algunos casos entonces yo sugiero ministro es que ustedes puedan acompañar esos gobiernos regionales cómo es posible si tiene recursos nos pase esto ministro esto es inaceptable ministro y por otro lado ministro si no nos damos cuenta que está en riesgo nuestro modelo de crecimiento es probable que en cualquier momento se quiebre ese modelo de crecimiento que tenemos funcionó funcionó cómo lo podemos evidenciar hemos bajado la pobreza del 58.7% en el 2000 hasta el 2017 21% funciona lo que pasa que hay que hacer un ajuste todavía no tenemos mapeado por ejemplo la cómo se debería relacionar el estado con las comunidades y con las mineras ese es un tema pendiente conozco de cerca el problema de las bambas las bambas es un proyecto espectacular yo he ido afuera bamba lindo les han construido casas les han hecho un colegio una clínica es impresionante el problema es que lo hemos hecho bajo nuestra filosofía de desarrollo no pensando en ellos hay que escucharlos tenemos que tenemos que afinar eso ministro tenemos que cuidar nuestro modelo económico no es posible que esté sucediendo todavía eso otro tema que usted tocó es en el invierte usted dijo tenemos más proyectos que dinero para poder ejecutar eso la pregunta es quien filtra esos proyectos porque todos los días vemos que los nuestros alcaldes solo se dedican a hacer parques jardines pistas veredas mientras 6 millones de peruanos no tenemos agua así vamos a entrar a la OCD ministro el problema es que creo ministro ustedes que tienen la parte que tienen los recursos humanos tenemos que acompañar eso propongo por ejemplo que haga un equipo delivery que vaya acompañando a los gobiernos regionales para destrabar eso el otro problema es que ahora los funcionarios públicos nadie quiere firmar porque después tienen 200 juicios 50 juicios la pregunta es se está generando un incentivo perverso para que ninguna persona de bien ingrese al servicio público ninguna con mucho gusto una interrupción con la cita Jorge Castillo quisiera tomar el comentario